...toda la información del deporte y comenzamos por el fútbol, porque Boquita pasó a ser el nuevo líder del certamen tras su victoria el sábado ante el conjunto de fraternidad. Viene el informe con los resultados y también algunos de los protagonistas que fueron noticia este fin de semana. Se cumplió una nueva jornada el pasado fin de semana del torneo de apertura. La tercera fecha quedó atrás y dejó como saldo a Boquita como puntero absoluto tras los resultados que se registraron. Boquita ganó su compromiso ante fraternidad por dos goles a uno. Con la conducción de Héctor Rodríguez, Boquita se adelantó en el marcador al minuto con gol de Ríder O'Neill y en el minuto 40 de la primera parte el mismo O'Neill aumentó la cuenta. Así se fueron al descanso. Para el complemento en el minuto 78 llegó el descuento de José Luis Leiva para fraternidad que un minuto más tarde se hizo expulsar. Decirles que a nivel de reservas la victoria fue para fraternidad por dos goles a cero y con este triunfo quedó como puntero absoluto. Por su parte, Pintado Wanders derrotó el domingo por la noche a Barrio Viña por tres goles a cero. Oscar Adrién fue el árbitro del partido, abrió la cuenta a los dos minutos Jonathan González y a los once aumentó Álvaro Ferreira en un cierre de la defensa del equipo de Barrio Viña. En el minuto 66, Fabio Fontes de penal decretó el tercero y antes de esta situación el equipo de Pintado dispuso de otro penal que malograron sus delanteros. Fueron expulsados Ramiro Ramón y Ronald Agüero en el equipo de Barrio Viña al tiempo que quien vio la roja en el equipo visitante resultó ser Álvaro Ferreira. Por último, en el último compromiso que estamos repasando de la actividad, no sin antes recordarles que en reservas empataron 3 a 3, Plaza empató sin goles ante Deportivo. En un partido vibrante y bajo la conducción y un buen trabajo de Lenín Milán, decirles que el compromiso en la primera parte marcó cierta paridad en el trámite y en el complemento tras la expulsión de Juan Martínez le permitió a Deportivo llegar con mucho más peligro e inquietar la valla custodiada por el portero Fernando Herrera que fue la figura del partido tras evitar la caída de su barco en más de una oportunidad y de tener varios mano a manos con los delanteros del equipo rival por el cual salió Airoso. Decirles entonces que con este panorama en el partido más importante de la jornada, por lo menos uno de ellos en lo previo, marcó la expulsión de Juan Martínez y de Juan Hernández en el equipo de Plaza y quien vio la roja por parte Deportivo fue Gabriel Muniz. En reservas terminaron 2 a 2. A continuación dialogamos con el técnico del equipo Deportivo y la figura del encuentro, el arquero Herrera. Ya me estoy acostumbrando a arreglar goles, todos los partidos tenemos ese déficit, pero un primer tiempo muy parejo creo que para ambos lados y en el segundo sí marcamos la diferencia, creo que prevalecimos en la parte física y también en lo táctico y bueno tuvimos 5 mano a mano de gol, uno tapó muy bien Fernando Herrera y después la falta de Comete último, muy bien hecha, más que salga en la expulsión valieron 2 puntos, o sea, hay un punto para Plaza y 3 puntos nosotros, la expulsión, creo que era un gol cantado nos cuesta entrar en el juego, pero creo que un partido parejo, lindo de ver y creo que no hicimos a tiempo, fuimos muy superiores Se encontraban con un Fernando Herrera imbatible prácticamente Sí, muy bien, me coloreó muy bien, sí, la verdad que sí, cuando tuvo que actuar, estuvo bien Podemos decir que fue la figura del partido Sí, capaz que yo la analiza mejor, yo me calienté la analiza en mi equipo, pero cuando tocó a intervenir lo hizo correctamente muy bien, sí y bueno, si Herrera para vos fue la figura, quiere decir que nosotros atacamos más que ellos y si Herrera ya fue la figura, creamos la chance nosotros, creo que primer tiempo parejo, estaba bien el empate, el segundo tiempo prevalecimos nosotros Sobre todo las expulsiones, ahí cambió el ritmo del partido a favor de ustedes Sí, pero después también se desigualaron porque nos echaron a Muni pero ya estábamos haciendo mella cuando estábamos con 11 contra 11 ellos ya empezaban a echar para atrás, llegaban solo de pelota quieta y nosotros jugábamos, llegábamos en pelota dominada ¿Pero el equipo levantó con respecto a las dos primeras actuaciones? Bien, es normal que levante, veníamos entrenando muy bien pero falta el rodaje que te lo das, que te dan los partidos, malos partidos de campeonato recién estamos entrando en caja, a partir seguramente de cuarta o quinta fecha vamos a llegar a un 90% de lo que el equipo, lo que estamos diezmados con muchas expulsiones que se sienten, ¿no? ¿Igual que viene bien este descanso, este parate? No, no, a mí me gusta o no porque cuando estamos entrando la tercera fecha estamos editando, entramos en rodaje, se para igualmente nosotros en miércoles vamos a hacer alguna amistosa exigente para después liberarlo porque después del miércoles no encontrarás eso van todos de vacaciones y está bien que lo hagan ¿Están a tiro de boquita? Sí, estamos todos a tiro, está muy parejo todo esto, no hay nadie descartado todos se han armado bien, todos los equipos que no han reforzado, no han hecho mal papel nosotros a Fraternidad le ganamos la hora, que era un partido que era Ponsero y ayer Fraternidad yo no vine pero me dijeron que lo metí en el arco a boquita terminó pidiendo la hora, así que quiere decir que se ha hecho buena figura se ha contratado, se ha levantado el nivel del fútbol y no nos doy nada dicho yo en este momento no te diría que es el campeón porque estamos tomando la lucha y está buenísimo esto Falta mucho Falta muchísimo Fue un partido que salió bastante redondo en lo personal pese a algún error que haya tenido pero me voy contento Varios manos a manos y siempre le ganaste a los delanteros Sí, bueno está, eso se da, a veces uno siempre intenta salir a tapar y hay veces que es mérito del delantero, que define bien bueno esta vez nos cedió gracias a Dios y pudimos mantener en cero el arco ¿Cuál fue la más difícil? La más difícil creo que fue el mano a mano con creo que Di Martino porque justo cuando me hace el mano a mano me lo tira abajo cerca de los pies que pude responderle con los pies ¿Al final pudieron aguantar un partido que se les complicó por las expulsiones? Sí, ahora digo todos los partidos se nos vienen complicando con expulsiones pero bueno gracias a Dios un campeonato muy parejo que está y este punto no lo perdimos como se dio el resultado al final creo que ganamos un punto Creo que sí, coincidimos lo que vos decís sobre el comentario de este partido que al final pudieron aguantar el cero, el empate y terminaron haciendo un buen negocio y están a dos puntos del puntero Seguro, siempre la ilusión es uno cuando trabaja el partido para ganar para los tres puntos y se piensa que un punto es perder pero como vamos todos tan entreverados y como se dio el partido hoy que aguantamos con nueve un gran tiempo del segundo tiempo el punto es un punto que le ganamos a San Andi un punto De esta manera entonces tú decías que el campeonato está entretenido está interesante, creo que está mejor que el año pasado porque ya son varios los que le van a pelear a Deportivo y la prueba lo da Boquita que está puntero Sí, 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 ya son varios los que van a pelear el año pasado creo que fuimos nosotros los que le peleamos el campeonato y por algunos errores propios de nosotros o de terceros no pudimos ganar el campeonato pero digo, ahora va a estar más parejo, va a estar más entretenido y es un campeonato largo así que esperemos que empiece a venir la gente como está viniendo el fútbol que están saliendo lindos partidos